¡Hola Max! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿y qué haces aquí aún? Esperarte Gracias Pues otro día no es ciego tan tarde como siempre Ya, no, aún quedan 5 minutitos Mira, aquí lo pone Un besito Bueno ¿Todo bien? Es Sí, sí Creo que voy a llamar por teléfono ¿Quieres ir entrando? Vale, nos vemos dentro Vale Coge raro Llego tarde, llego tarde Tranquila ¿Qué pasa? ¿Por qué vas gritando? Porque llego tarde Al final he encontrado a mi papá Se quedan 2 minutos Ana Es verdad Uy, ¿por qué tienes esa cara tan rara? ¿Qué te pasa? Bueno, supongo que eres mi amiga Así que te lo puedo contar Pero no tienes que contarlo Porque es una cosa muy rara Y si lo cuentas te pega una paliza Bueno ¿Qué? Tranquila, no lo contaré Antes estaba aquí Max Y nos hemos besado Y Me he dado cuenta que no siento nada ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Creo que ya no quiero estar con Max Que no estoy enamorada de él Oh No sé, ya no disfruto De hecho, anoche quiero quedar y... Que ya te seguía tripa No No Y anoche quería quedar y... Bueno, pues... Me inventé una excusa Porque la verdad que no me apetecía Aunque él no lo sabe Yo creo que inventarte unas cosas Y el peor que puedes hacer Debería ser sincera y decirse yo Si no, él seguirá emocionado Y... Bueno, no es justo, ¿no? ¿Emocionado? Sí Porque estar contigo tiene que ser un sueño O sea, debe pinchar eso Que... ¿Sabes? Está... Tenemos que ir entrando Pero... Piénsate yo Deberías decirle yo Que sientes O lo que no sientes Ya, bueno Ay, se me ha escapado Eh, pues... He hecho ya los deberes, sí Ah, sí ¿Tú también? Claro, sí, sí, claro Siempre hago los deberes Bien Ay... Ay, ha costado Bu... Hola Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ay... Ay... ¿Qué tal, profe? Pues bien Ahí vamos ¿Y vosotros qué tal, chicos? Mmm... Bien Con sueño Con sueño Sí, yo también Vaya Pues qué pena Que tengáis sueño Porque ahorita cae un poquito de historia ¡Ugh! Qué alto Por favor, acabas de deprimirme toda la mañana Ya la tenías... En verano es malo Me tenía serie para dormir ¿Eh? ¿Qué vamos a dar de historia? Hoy vamos a dar los romanos Los... Romanos ¿La conquista romana? Y a mí qué me importan los romanos y están todos muertos ¿Eh? Pero... No... En serio viven los romanos A ver... No, los que estamos dando Hay señores ahí con... Mmm... Emperadores y cosas de esas Exacto Sí, claro Hay emperadores ahora No, ahora no, obviamente ¿Y para qué damos historias? Y ya están todos... Para aprender de los errores del pasado Y así sabemos cómo se han ido formando Y las cosas Cómo están actualmente Entenderé por qué ¡Ah! Eres muy aburrida Si quieres, yo te lo explico Explicármelo Sí, ya verás cómo te parece interesante Si te lo cuento ¿Tú quieres que me duerma? ¡No! La verdad que es interesante Bueno, en fin Voy a dormir Sigue la clase Eh... Profe Pues empecemos por la primera parte ¡Bien! Bueno, pues como os iba diciendo Eh... El Imperio Romano requiere de... Bastantes vencedores Como... El Augustus Que fue un gran emperador ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Ah! ¡Chloe! ¡¿Qué?! ¡Ah! Estamos en clase aún ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejejeje! ¡Ah! Obvio que estamos en clase ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rollo! ¡Eres tan aburrido, profesor! Me alegra que te gusten mis clases, Chloe Porque hoy no deberías pagar tu mayor humor con ella ahora, ¿no? Por si siempre lo paga No es que tiene cara de estúpido ¿Por qué os levantáis? Porque ya hemos terminado la clase, ¿no? Sí, mira Sí, mira Sí, he estado practicando ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y no se enteran Es muy raro ¿Cómo se practica eso? Eh... Pues... Todos los días en clase ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¿Quieres que os dejemos solos, Chloe? ¿Eh? Pues... ¿Eh? ¡Ah! Vamos a ir al patio todos ¿Qué? Bueno... Sara, mira Te tengo que enseñar esta aplicación nueva ¡Ven! A ver... ¡Hola! Ya... Ya... Bueno... Eh... Yo tenía que hablar contigo ¿De qué? Eh... De tú y yo ¿Qué pasa? Mmm... Eh... No sé cómo... Creo que ya no... Siento... Nada... Por ti... Y... No sé cómo decírtelo, coñi Que si lo acabas de decir ¡Eso! Que... A ver... Pues no quisiste quedar ayer Eh... Sí... No sé... Ya no es lo mismo Tu excusa de querer estudiar suena un poco mal, ¿eh? Eh... No encontraba ninguna y había un libro delante de la mesa Yo qué sé... ¡Ah! ¿Qué hacemos? Bueno... No te voy a obligar a que... A estar conmigo si no quieres entrenar... Hacia mí Pero... ¿Tú estás bien? Bueno... Yo te sigo queriendo, pero... Tampoco vamos a hacer nada más Bueno... Podemos seguir siendo amigos Claro... Si no, ¿con quién nos escaparemos de esta clase infernal? Me alegra que te la tomes así Bueno... Salimos... Dime... No, sin más... Tampoco es para montar un drama... Si no, todo sería peor... Sí... A veces es mejor sonreír, ¿no? Ante los problemas... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estáis aquí? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¿Qué tal la aplicación? ¡Oh, muy chula! ¡Muy bien! ¡Es Pokémon GO! ¿Quieres jugar? No tengo datos... No tengo datos... Oh... Vaya... ¿Y cuál es este Pokémon? ¿Dónde está? ¡Es Pikachu! ¡Oh! Lo quiero... No sé... No sé dónde se ha metido... ¡Qué raro! Eh... Bueno... Pues... ¿Qué vais a hacer ahora? Yo... Creo que me quedo aquí... Si quieres... Ah... Ah... Eh... Mira... ¿Quieres que te enseñe otra aplicación que tengo aquí? Mira... Ven, ven... Ya verás... Vale... Eh... Era una excusa... No hay una aplicación... Oh... Que... Era evidente... Ah... ¿Ah, sí? Sí... Se te da bien... No, no... Se te da bien... Veía un poco raro a Max... ¿Estáis bien? Si lo has dicho... ¿Qué habéis...? Se me has cortado... ¡Oh! Eh... ¿Habéis cortado? ¿Y cómo... ¿Cómo te sientes? Pues Mai... ¿Cómo me voy a sentir? Oh... Odio no sentir nada por él... Estábamos también... Quería que era... No sé... Algo especial... Pero no estarás Mai... ¿Por qué sí que sientes algo por él? No... No... No siento nada por él... Pero me frustra no sentir nada por él... ¿Por qué no puedo sentir nada por él? ¿Por qué? Porque los sentimientos no se pueden controlar... Ya... Pero es un poco rollo... ¿No? Bueno... ¿Qué pasa? Cuando llevas mucho tiempo... Acabas olvidando a esa persona... ¿Y ya no sientes nada por ella? No... No tiene por qué... A veces eso pasa... Es cierto... Pero a veces también... Conoces a la persona que te cambia la vida... Y a que puedes ser feliz... Para siempre... ¿No? Sí... Yo creo que es posible... Pero... ¿Sabes qué? No tienes que pensar en estas cosas... ¿Qué te parece si vamos a mi casa... Te quedas esta noche... Y vemos feliz... ¿Eh? Vale... Así supongo que no me rayo tanto el coco... ¿No? Sí... Aunque te aviso que mi papi... Tu padre está loco... Ya lo sé... Pues vale... Pues vale... Pues vamos a casa... Y... Y vemos algo... Y demás... Ya veamos... Y estás feliz... Sí... Sí... Unas hermanitas... Es broma... Que no aprovecharía una situación así... Eres muy rara... Corre... Corre... Una carrera... Corre... ¿Qué te pasa? No... Papá... 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 ¿Estás en casa? Hola... ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola... ¿Qué pasa tronco? ¿Cómo que tronco? No sé... ¿Estás bebiendo cerveza? ¿Te parece perfecto beber cerveza y tratar así a tu hija? ¿Tratarla cómo? Hasta no es muy grande... Delante de tu hija... ¿Bebiendo cerveza y desapareciendo? ¿Está correcto todo? Pero ya es el más responsable... Pasó un accidente y ya está... Claro... No pasa nada... Ya... Bueno... Vamos a... ¿Un accidente? Dime que no había heridos papá... No... Tranquila... Tranquila... Es que había nada... Solo una pequeña retilla de casa y ya... ¿Eh? Que había una rata... Se escapó... Y claro... No... No se amó... Claro... Es verdad... Vamos a subir al cuarto... Va... Ya está y luego papi... Corre... Corre... Sí... Bueno... Lo he portado bien, eh... Que estaré vigilando... Sí... Sí... Claro... Le voy a meter mano a su hija... Eh... No digas eso... Que se vuelve loco... Entra... Entra... Ay... Eh... Bueno... He cambiado la cama... Ahora es... No bien... Si quieres puedes hacer una habitación de mi hermano... Pepe... Que va a tener profe y Sara juntos... ¿Qué? No sé... Me ha parecido... ¿En serio? Ah... Mira... Mira Sara... ¿Qué? ¿A detrás de él? ¿Quieres que vayamos a investigar? Nah... Vamos a ver pelis... Que les den por saco... ¿Qué quieres ver? Esto... No me pongas algo pasteloso, eh... Eh... No, no, no... Si quieres una peli de miedo... Eh... Vale... ¿Vas a buscar la peli... Y me quedo aquí o...? Eh... Sí, pero te 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 iba a comentar una cosa... Que si quieres puedes dormir en el cuarto de mi hermano... Por cierto... No tenemos porque dormir juntos... Si no quieres o sea... No... O sea... ¿Por qué? ¿No tienen miedo que te muerda?... No, no, no... Sí, sí... Seguro que apesta la habitación de tu hermano... Eh... Sí, sí, sí... Mejor... Mejor... Oh... No hay television... Shields... Eh... Tendremos que estar muy pegadas... Pero si no te importa... Vale... Vamos... Voy a bajar a por palomitas y ahora se va a ir. Te espero. Hasta ahora. Hasta ahora. No sé por qué se pone tan nerviosa. En fin. ¡Gracias!